Y pilló a mi coleguita, ¿no? Fin de año, ¿no? Y dije, ¿dónde te vas? Me voy a la chavalier, ¿no? Que está de puta madre. El chavalier va a estar guapo, ¿no? Fue la chavalier, el pavo... Y le pegó fuego a todo. Esa es la historia. Eh, chavales, ¿qué pasa? Soy la fecha. Hablemos de ellos. Sabemos que existen, son parecidos a nosotros y en ocasiones hemos llegado a establecer contacto con ellos. Sí, chavales. Hablo de los alumnos de otras escuelas. Seres de universos paralelos donde ya habían descubierto el AutoCAD cuando aquí los Rotrine eran high-tech. Miradle. Es uno de ellos. Anda, lleva un Rolex. Tranquilos, vengo en son de paz. Preguntadme lo que queráis. ¿Es cierto que disponéis de tecnología que os permite hacer maquetas de modo automático? Claro. Son dispositivos relativamente simples. Das a Enter y te hace todo. A veces pegamos las piezas nosotros mismos por el mero placer del trabajo. ¿Y en tu escuela cómo es el trato con los profesores? Satisfactorio. Mi profesor procura mi máximo desarrollo formativo. O sea que es bueno. No, no es que sea bueno, es mejor que eso. De hecho es un arquitecto que lo peta. Quizás le conozcáis. Ha sido discípulo directo de Miralles, Rafael Moneo y otros arquitectos destacables. Y creo que una vez vio a Dios. Eh no, no, espera. Estás de coña. ¿Te da clase ese tío? Pero si es mi arquitecto favorito. En ese caso lamento no ser vuestro profesor. Es indudable que os gustaría. Para mí todos mis alumnos son especiales. Trato a cada uno como si fuese mi gatito preferido. Miau. Entonces debe ser muy difícil cuando tienes que suspender a alguien, ¿verdad? ¿Cómo suspender? Oh, no, no, creo que no lo estáis entendiendo. Aquí nadie suspende. ¿Sabes? Es como gimnasia. Prodigioso. Pero si nadie suspende, entonces ¿qué es lo que hace fuerte al alumno? Su propio ego. Cultivamos en los alumnos un ego a prueba de bombas. Madre mía, entonces vuestra fexac debe ser increíble. Bueno, en realidad no tenemos fexac. ¿Cómo que no tenéis fexac? Hombre, tenemos el verbenalab. Es una mezcla de actividades. No sé quién es ese pavo, neno, pero le voy a romper la boca toda. Y segundo, neno, no sé qué dijiste de ver... ¿Cómo fue el rol, verbenalab? El verbenalab. ¿Qué se se ha movido? Es una mezcla de actividades que están bastante bien. A ver, na, es que... No, en serio, está muy bien este año. Van a venir Willy, Merson y Walter Schiffelman. Vas a flipar. Les voy a meter la plaza de Montreal. Tranquilo, ven, deja al pobre chaval. ¿Conoces vueltos? En Coruña hacemos la fexac. En otros sitios hacen lo que pueden. Adiós. Un besote. Chau. Chau. Caca. Chau. Gracias por ver el video